muy buenas tardes o doce o lo que sea hoy nos vamos de entrenamiento con los amigos del club atletismo pisarán aquí tenemos a daniel presidente del club no hace tiempo que tú no te ponías eso Alejandro, taxista, chauffeur, uber, cabify, todo en uno promesa del atletismo, se promete ir y luego no va y 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 atardece en el saudín y 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